hola amigos de chipitops hoy explicaré el coronavirus qué es qué tipos hay origen medios de transmisión medidas preventivas comenzamos ortocoronavirae comúnmente conocido como coronavirus es una de las dos subfamilias coronaviridae se subdivide en los géneros alpa coronavirus beta coronavirus gamma coronavirus y delta coronavirus dependiendo de la especie los coronavirus pueden causar diversas afecciones desde resfriado común hasta enfermedades graves como bronquitis bronquiolitis neumonía síndrome respiratorio de oriente medio llamado MERS-COP síndrome respiratorio agudo grave o siglas SRS-SRA-SCOP entre otros hasta la fecha se han registrado 39 especies de coronavirus varias especies son de reciente investigación debido a que varias cepas particulares no habían sido identificadas previamente en humanos existe poca información sobre la transmisión gravedad e impacto clínico y no existen tratamientos aprobados hasta la fecha sin embargo se pueden tratar varios de los síntomas las opciones terapéuticas dependen del estado clínico de cada paciente el ancestro común más reciente del coronavirus se encontraba en el siglo 9 antes de cristo estudios realizados durante 1990 lograron datar los ancestros comunes más recientes de los géneros beta coronavirus 3300 años antes de cristo delta coronavirus 3000 años antes de cristo gamma coronavirus 2800 años antes de cristo alfa coronavirus 2400 años antes de cristo esto nos quiere decir que estos virus han existido ya desde hace 3000 años antes de cristo se han estado con nosotros desde hace mucho tiempo de acuerdo a los estudios en ese entonces el factor principal de la fuente del coronavirus era la sangre caliente particularmente de los murciélagos y pájaros hay siete cepas registradas de coronavirus humanos a checo hasta la fecha 1 coronavirus humano 229 como por sus siglas h copio guión 229 2 coronavirus humano posee 43 por sus siglas h copio guión posee 43 3 sars guión v 4 coronavirus humano nl 63 por sus siglas h copio guión nl 63 new haven coronavirus 5 coronavirus humano h k u 1 6 síndrome respiratorio por coronavirus de oriente medio por sus siglas mers guión copio anteriormente conocido como coronavirus de oriente medio coronavirus nobel 2012 nobel 2012 nobel 2012 y h copio guión cm 7 el actual el actual wuján coronavirus 2019 guión ncov ncov también conocido como nuevo coronavirus 2019 slash 2020 o neumonía wuján síndrome respiratorio agudo grave que es también conocido por sus siglas en inglés como sars o severe acute respiratorio síndrome es una neumonía típica que apareció por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de cantón china se propagó a las vecinas hong kong y vietnam a finales de febrero de 2003 y luego a otros países a través de viajes por medio aéreo o terrestre de personas infectadas. La enfermedad ha tenido una tasa promedio de mortalidad global cercana a un 13%. El virus se originó en la provincia de Yunnan y el brote epidémico parece haberse iniciado en la provincia de Guangdong en noviembre de 2002 y en los primeros días de abril de 2003 el SARS comenzó a recibir una mayor atención en los medios oficiales. La forma de transmisión de la enfermedad no está muy clara todavía, aunque se sospecha que se transmite principalmente a través del contacto directo entre las personas. El virus puede propagarse por inhalación de pequeñas gotas expelidas por una persona infectada cuando ésta tose o estornuda o posiblemente a través del contacto con secreciones en objetos. Ahora, la OMS recomienda que los casos sospechosos sean aislados y define como caso sospechoso a la persona que después del primero de febrero de 2003 presente el historial de fiebre alta mayor a 38 grados celsius o 100.4 grados fahrenheit y uno o más síntomas respiratorios que incluyen tos, respiración entrecortada, dificultad para respirar, signos de hipoxia o un diagnóstico de neumonía y uno o más de los siguientes contacto cercano con una persona sospechosa de tener SARS o historia reciente de viaje a áreas de transmisión documentadas del SARS síndrome respiratorio por coronavirus de oriente medio sus siglas MERS-COP es una enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus MERS-COP, el cual fue identificado por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita. La infección por el virus cursa con enfermedad respiratoria aguda grave que provoca fiebre, tos, neumonía, dificultad respiratoria, afectación renal y una alta mortalidad, próxima al 30%. Se sabe que las secreciones nasales de los camellos son transmisores de la enfermedad y ciertas especies de murciélago parecen ser un reservorio del virus, aunque algunos contagios se han producido por contacto directo o cercano con una persona infectada. Se ha dado casos por ejemplo en los médicos que han atendido a los pacientes y se han contagiado. Síntomas. La sintomatología de la infección MERS-COP consiste en tos, espectoración, neumonía, insuficiencia respiratoria y fallo renal. La mortalidad es muy alto, alrededor del 30%, y ha demostrado ser capaz de evadir la respuesta inmune innata. Ahora, el SARS-CoV-2, conocido como Wuhan Coronavirus 2019-N-COP o también conocido como Nuevo Coronavirus 2019-2020 o Neumonía Wuhan, fue detectado por primera vez en diciembre de 2019. No se conoce el mecanismo exacto de transmisión, pero se cree que puede producirse el contagio de una persona a otra mediante las gotas de saliva expulsadas a través de la tos y el estornudo. Puede provocar la enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en humanos. Actualmente ningún tratamiento específico aprobado oficialmente, pero se pueden utilizar los antivirales en su sistema. Como medidas preventivas, se ha recomendado lavarse frecuentemente las manos y evitar el contacto cercano con personas infectadas. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional 2005 de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró una emergencia de salud internacional por el brote de SARS-CoV-2. Se cree que la fuente del virus es animal, aunque no se ha logrado averiguar el reservorio específico. Se han propuesto diversas posibilidades, entre ellas murciélagos, serpientes o pangolinos. Los síntomas iniciales de la infección pueden consistir en fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta y manifestaciones generales como dolor articular, por lo que el cuadro sería similar al de la gripe. En algunas ocasiones se producen complicaciones como neumonía, dificultad respiratoria, que puede conducir a la muerte. Son más propensos a presentar complicaciones graves los varones de más de 60 años, sobre todo los que presentan enfermedades previas. La fiebre no aparece en todos los pacientes. En ocasiones no existe fiebre en niños pequeños, ancianos o personas en tratamiento con medicamentos que disminuyen la respuesta inmune. Ojo, medidas preventivas. Las medidas preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud son las siguientes. Primero, lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Evitar en lo posible el contacto directo con personas que presentan infecciones respiratorias agudas en áreas en las que circule o pueda circular el virus. Evitar el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre o tos. Evitar el contacto con animales salvajes que pudieran actuar como transmisores. Solicitar atención médica en caso de viajar a regiones en las que existe el virus y presentar signos de infección respiratoria aguda. Las personas con infección respiratoria aguda de áreas potencialmente afectadas deben cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser. Lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto directo con otras personas. Disminuir el consumo de alimentos poco cocinados o crudos provenientes de animales. Seamos responsables. Suscríbete para más videos y toma las medidas pertinentes. Hasta luego.